Aunque todavía es pronto para sacar el abanico y encender el aire acondicionado, el calor ha vuelto a la comunidad araconesa para quedarse este fin de semana. Superan los 20 grados en todas las provincias y llegará a los 26 en la capital araconesa y en Alcañiz. Estas temperaturas se podrán disfrutar el sábado, aunque el domingo bajarán ligeramente. Hoy ya hemos tenido un anticipo y hemos llegado a alcanzar los 31 grados, con opiniones para todos los gustos. Sí, a disfrutar hasta mañana. Ya el domingo ya no, a abrigarse un poquito más. Hoy como que me he puesto bastante de invierno y me estoy achicharrando. Bueno, que es fuera de serie esto, esta temperatura, no es normal. Pero en fin, lo que hay que hacer es ponerse ropa adecuada y luego por la noche abrigarse un poco más y por las mañanas desde luego todavía hace fresco. Pues a pasear, a sentarse aquí en la puerta del corte inglés, como uno está jubilado. Una buena previsión, sobre todo para los que tengan el día libre y también para los bares y cafeterías que tienen terrazas, las cuales seguramente se llenen, así como las heladerías, que ya han empezado a hacer caja. Y es que desde este jueves se ha notado el cambio de temperatura y los aragoneses han tenido que dar la vuelta a su armario para sacar las mangas cortas, los tirantes y los pantalones cortos. ¡Gracias! ¡Gracias!